Se realizará el 22 de febrero en Cúcuta, ciudad colombiana fronteriza con los andes venezolanos Richard Branson, fundador de Bearing Group. Foto, Michael Graingetti y Machis a través de un vídeo divulgado en Twitter, el multimillonario Richard Branson, magnate fundador de Bearing Group. Conglomerado de más de 300 empresas, anunció un concierto en la frontera de Colombia con Venezuela para el próximo 22 de febrero, con miras a recaudar fondos por la crisis humanitaria negada por el régimen de Nicolás Maduro. Usando casi las mismas palabras del mandatario Donald Trump en su discurso del Estado de la Unión, Branson dijo en el vídeo, No hace mucho tiempo, Venezuela era el país más rico de Suramérica y ahora enfrenta la peor crisis humanitaria en el hemisferio occidental, más de 3 millones de venezolanos han sido desplazados en la región. Adicionalmente el magnate inglés le pide a la gente que haga sus donaciones con el fin de llegar a 100 millones de dólares de dólares en 60 días, con el ánimo de mitigar algunas necesidades primordiales de los venezolanos. El régimen de Nicolás Maduro, responsable de esta crisis, se niega a permitir que la ayuda humanitaria ingrese al país. Debemos romper el callejón sin salida, o muchos venezolanos morirán, agrega Branson respecto a la ayuda humanitaria que llegará a Venezuela el 23 de febrero, según lo anunciado por Juan Guaidó, presidente encargado y jefe del Parlamento. Branson dijo en el vídeo que está armando, una maravillosa alineación de artistas internacionales y regionales, para el concierto. El reguetonero venezolano Nacho, el cantante español Alejandro Sanz, y los intérpretes colombianos Carlos Vives y Juanes estarían en ese recital, junto al puertorriqueño Luis Fonsi, según informó el sitio del evento. El músico español Miguel Bosé, la cantante de pop brasileña Anita y el británico Peter Gabriel también están en la lista, entre una veintena de artistas invitados. El magnate británico afirmó que el espectáculo fue un pedido de Guaidó, reconocido por medio centenar de países como presidente interino. En 2008 Juanes organizó el concierto, Paz sin Frontera, a raíz de una crisis diplomática de Colombia con Ecuador y Venezuela. Se llevó a cabo en el puente internacional Simón Bolívar, que une a Villa del Rosario, Colombia, con San Antonio, Venezuela. El objetivo del concierto para Venezuela y su intención de potenciar conciencia alrededor de la ayuda humanitaria, trae a colación el espectáculo, Lifehide, que se llevó a cabo el 13 de julio de 1985 de forma simultánea en los estadios Wembley de Londres, Inglaterra, y en el Yonefe. Kennedy de Filadelfia, Estados Unidos para contrarrestar el flagelo del hambre en África. La recaudación superó los 100 millones de dólares de dólares, recordó el diario El Tiempo de Colombia. Punto. El mismo monto se aspira ahora por Venezuela. ¡Suscríbete al canal!